Perú superó los 17.000 muertos por coronavirus y la región de Arequipa vive su momento más crítico. La verdad es que a medida que los contagios crecen, los centros médicos no dan abasto y el gobierno del presidente Martín Vizcarra enfrenta nuevos cuestionamientos. Los detalles en la nota de Soledad Agüero. ¡Señor Presidente! Abriéndose paso entre médicos y policías, Celia Capira corrió varias cuadras detrás del auto que trasladaba el presidente Martín Vizcarra. Con un grito desesperado le suplicó que fuera a visitar la carpa en la que atendían a su esposo contagiado de COVID-19. ¡Por favor! ¡Por favor! ¿Por qué no le invitan a ver la carpa? Pero su clamor por salvar la vida de su esposo no tuvo respuesta, hasta que pasó a engrosar la larga lista de fallecidos en Perú. Salió el médico y nos dijo que se me dio río a fallecidos, pero ¿cómo? Si yo he estado allí y no nos han dicho nada. El episodio ocurrió durante una accidentada visita de Vizcarra a la región de Arequipa, convertida en el epicentro de la pandemia a pesar de que está entre las siete regiones que siguen en cuarentena. Después de haber sido increpado, el presidente pidió disculpas. Yo trato de escuchar a la gente y quizás no alcanzo a escuchar a todos. Como no escuché el domingo a la señora Celia, que recién en las imágenes yo vi que quería hablar conmigo. Como en los hospitales de Arequipa no cabe un solo paciente más, han tenido que instalar carpas en la calle para atender a los enfermos, como le ocurrió al esposo de Celia. Otros deben hacer colas desde la madrugada para obtener oxígeno. Dos y media de la mañana. Y hasta ahorita no puedo ingresar un balón de oxígeno. Y todavía es para mañana. Y es el colmo. Ante la falta de insumos y personal médico, el gobierno anunció un decreto de urgencia para intervenir en la región y entregar más recursos. El Ministerio de Salud corrigió el subregistro de cifras y agregaron más de 3.600 muertes entre marzo y julio que no habían sido contabilizadas oficialmente. En medio de una crisis que aún está muy lejos de terminar.